Muy buenas noches, Metro Televidente. Nos encontramos acá en Comercial Piolín de Villalrosa, donde se va a realizar la novena de Aguinaldo, la última noche de novena de Aguinaldo. Apreciamos en este momento el pesebre que ha sido realizado por Doña Ana, Don Edgar Carpio y toda la familia de Comercial Piolín. Ven ustedes en este momento esta importante creación de la familia Comercial Piolín, aquí en la Carrera Séptima, con Calle Séptima del Centro de Villalrosa, todo un mundo en materiales. Muy bien, vamos a iniciar la novena, mi estimado Leonardo, con Doña Ana, aquí y todos sus amigos, todas las personas acá de Comercial Piolín. Buenas noches, Doña Ana. Buenas noches, muchas gracias, sí, para hacer el día de hoy la novena, el noveno día, sí, porque hoy combinamos nosotros acá, la venimos haciendo desde muy temprano, con todos mis compañeros de trabajo, para darle gracias a Dios, primero que todo, por todo lo que nos regala, lo que nos da, y por este equipo de trabajo que nosotros tenemos aquí en nuestra empresa, que son nuestros hijos. De manera especial, entonces, para todos ustedes, Villarosario, gracias por ese apoyo tan grande que han tenido con nosotros la ferretería. Muchas gracias, Edgar, y mi persona se los, le da las gracias. Muy bien, en este momento, ven ustedes a todos los empleados de Comercial Piolín. Vamos a darle un aplauso, precisamente, a esta Navidad, que se celebra, precisamente, aquí en Comercial Piolín, de Villarosario. Muy bien, vamos con Doña Ana. Sí, hoy nos toca a nosotros, a mi esposo y a mi persona, porque ya en los días anteriores, pues les ha tocado a todos los compañeros de trabajo, a las niñas de administración, a los de mostrador y a los de patio. Sí, entonces, hoy ya por ser el último día, entonces, nos corresponde a Edgar y a Ana. Bueno, el día, hoy es el día noveno, y dice así, Él ilumina nuestros pasos, sigamos adelante. Él ilumina nuestros pasos, sigamos adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por permitirnos haber realizado esta novena, hoy, el último día, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, por todo lo que nos concede, Señor, los que nos regala, Señor, especialmente en este día, Señor. Gracias por mantenernos de salud a todos, nuestros compañeros de trabajo y a todo nuestro pueblo también, Señor. Gracias por toda la humanidad, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y haga tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, Dios, 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 justificado, Dios, 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 Dios También en esta novena vamos a hacer un poquito de oración por la salud del papito de uno de nuestros compañeros, como es el señor Ospi, que está todavía recluido en Bucaramanga, en cuidados intensivos, señor. Sánale, señor, pon la manita sobre él, señor, sobre él y todas las personas que están delicadas de salud en todas las clínicas, hospitales, en las UCI y en sus hogares, señor. Te lo pedimos por tu infinita misericordia de Dios. Amén. Oración para todos los días. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma Itálmetro TV oficial. Gracias también a nuestras páginas Villanoticias Plus, de todo un poco, y la página Noti Villa. Transmitimos desde aquí, desde Comercial Piolín de Villal Rosario. Bendisimo Dios Padre de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salvación. Todos, te damos gracias por tan inmenso beneficio. Te damos gracias por tan inmenso beneficio. En retorno, te ofrecemos nuestro deseo sincero de reconciliación, de paz y de ser discípulos misioneros de tu Hijo, para hacer de nuestras familias, comunidades eclesiales, misioneras, sectores, parroquias y diócesis, comunidades vivas y dinámicas. Ayuda a los miembros de la Iglesia a tomar conciencia que la misión de seguir adelante es una tarea de todos los discípulos de Jesucristo. Permítenos seguir recorriendo el camino de evangelización en la diócesis con espíritu renovado, centrando nuestras vidas en la Palabra de Dios, abriéndonos al don de la fe que nos lleve a una opción personal y comunitaria por tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Todos, te pedimos que esta Navidad fiesta de paz y alegría sea para nosotros una ocasión oportuna para reencontrarnos en la fe y vivirla en comunidad. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma Digital Metro TV Oficial. Saludos cordiales a nuestros amigos de Villanoticias Plus, de Notivilla, de todo un poco y a la informativa del norte de Santander. Talianza Colombo Venezolana. Bueno, el signo de hoy es la estrella. Ahí tenemos la estrella. ¿Qué significa la estrella para nosotros? La estrella es un símbolo de la esperanza, de la fe y de la alegría que en este tiempo nos hace pensar en Jesucristo, el niño del pesebre que nació en Belén para nuestra salvación y que su presencia nos llena de gozo, nos ilumina, nos invita a levantar la mirada y a seguir adelante. Entonces, hoy el signo es la estrella. ¿Cuál es el signo de hoy? La estrella. ¿Y qué significa la estrella? La estrella. Bueno, vamos a ver, entonces vamos ahora con un cuento, cuento de Navidad. Póngale mucha atención al cuento de Navidad, ¿no? Para ahora hacer una pequeña exposición sobre el cuento de Navidad. Dice así, la pequeña estrella de Navidad. La estrella de Navidad, aquí está la estrella de Navidad. Muy bien. Dice la pequeña estrella de Navidad. Póngale mucha atención al cuento. Entre todas las estrellas siempre había existido una más brillante y bella que las demás. Un grupo de ángeles fueron a buscar a la gran estrella. Corre, el señor le llama para encargarle, para encargarte una importante misión. Y ella acudió tan rápido. ¿Cómo pudo para enterarse de que debía indicar el lugar en que ocurría el suceso más importante de la historia? La estrella se llenó de orgullo y se dispuso a seguir a los ángeles que le indicaron el lugar. Pero cuando los ángeles se separaron y con una gran alegría dijeron, aquí es. La estrella no lo podía creer. No había palacio, ni mansiones, ni oro. Solo un pequeño establo medio abandonado. Entonces dijo, eso no, yo no puedo desperdiciar mi brillo alumbrando un lugar como este. Yo nací para algo más grande. Y aunque los ángeles trataron de calmarla, la furia de la estrella creció tanto que comenzó a arder. Y así se consumió en sí misma. Desapareciendo, los ángeles con pánico corrieron al cielo a contar a Dios lo que había ocurrido. Dios les dijo, busquen entonces a la más pequeña, humilde y alegre de todas las estrellas. Sorprendidos, los ángeles volvieron por los cielos en busca de la estrella. Era una estrella pequeñísima. Cuando los ángeles se presentaron ante él, señor, él les dijo, la estrella más maravillosa y brillante me ha fallado por su soberbia. He pensado que tú serías la indicada para ocupar su lugar y alumbrar el hecho más importante de la historia, el nacimiento del niño Dios en Belén. Tanta alegría sintió que ya no había llegado a Belén tras las ángeles cuando se dio cuenta de que su brillo era insignificante y que por más que lo intentara, no era capaz de brillar mucho más que una luciérnaga. Se dijo, si yo, la estrella más pequeña, es totalmente imposible que yo pueda hacerlo también como aquella gran estrella brillante. Entonces pensó de nuevo, todas las estrellas del mundo estarían encantadas de participar en algo así. Y sin dudarlo, surcó los cielos con un mensaje para todas sus amigas. El 25 de diciembre a medianoche, quiero compartir con ustedes la mayor gloria que puede haber para una estrella. Iluminar el nacimiento de Dios, las espero en el pueblito, en el pueblecito de Belén, junto a un pequeño establo. Y efectivamente ninguna de las estrellas rechazó tan generosa invitación y tantas y tantas estrellas se juntaron que entre todas formaron la estrella de Navidad. ¿Cómo les pareció el cuento? ¿Qué quiere decir entonces? Los reyes magos iban siguiendo la estrella y a medida que la iban siguiendo, ellos veían la estrella como más cerquita, más cerquita. Entonces ahí se iluminó, se prendió, se puso más bonita cuando nació el niño Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. La estrella era tan pequeña, tan insignificante, que al principio pensaba que no podía alumbrar ese día. Y se dio cuenta que ese evento era tan grande y tan maravilloso, que tenía ese privilegio de poder hacerlo, al poder alumbrar y el día de la llegada de nuestros señores. Entonces las otras en compañía de hacer que ella brillara como debería brillar, se juntaron todas y dieron esa alegría tan grande de alumbrar como tenían que alumbrar para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El concepto nos enseña que cada uno, el relato nos enseña a cada uno, todos somos importantes, lo que pasa es que esa estrellita pequeña, se creía insignificante, eso nos enseña que cada uno nos enseña a ser mejores personas, a brillar en cada momento, a hacer buenas obras, a brillar, a ser una luz en el camino de cualquier amigo, cualquier persona, colaborarnos mutuamente, cualquier consejo, un abrazo amigo, ahí estamos. Ese es el consejo muy bueno, amigo. Permitimos envío a través de nuestra plataforma Digital Metro TV Oficial, saludos cordiales a los seguidores de Notivilla, Villanoticias Plus, y la página de Todo un Poco y nuestra alianza informativa. ¿Otro concepto? ¿Alguien más quiere aportar mi idea? Bueno, yo les voy a aportar mi idea, dice que había una estrella, primero mi Dios escogió a una estrella grande, como la que tenemos ahí. Una estrella grande, pero ella por lo grande, eso pasa en la vida cotidiana de uno, a veces uno que es grande, y va para una casa humilde y dice, ay no, yo aquí no puedo entrar porque todo me hace joven y me hace así. Entonces nos regresamos. Entonces ella no podía, como era tan grande y tan brillante, no podía ir donde estaba el nacimiento del niño Jesús, que era en un pesebre, en un establo muy humilde, con unas pajitas, ¿sí? Entonces, ¿qué? Ella se llenó de soberbia y se regresó y se fue y lo que le sucedió. Entonces, mi Dios llamó a otra estrella, vaya a buscar una, a los ángeles, dijeron, porque ahí ya no, todavía no estaban los reyes magos, sino a los ángeles. Le dijeron a los ángeles, vaya a buscar una estrellita, la más pequeña. Entonces la estrella más pequeña sí le apareció, pero ¿quién soy yo para que mi Señor me escoja a mí para ir a ver el nacimiento del niño Jesús? ¿Sí ven? Eso pasa como la Santísima Virgen María, ¿quién soy yo para que mi Dios haga en mí su obra que es tener a su Hijo amado? Entonces la estrella pequeñita dijo, pero es que yo, se fue ella caminando, es que yo no puedo, no puedo sola alumbrar todo esto porque yo soy muy pequeñita, ni una luciérnaga. Ahí habla de la luciérnaga, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo ella? Buscó a sus amigas, las otras estrellas pequeñitas, para que entre todas las estrellas pequeñitas iluminaran la parte donde las habían enviado, que era al nacimiento del niño Jesús el 25 de diciembre. Entonces nosotros tenemos que ser así, tener luz como ella, no importa si somos pequeñitos, ¿sí? A veces los pequeñitos damos más que ni los grandes en algunas ocasiones. No siempre, pero sí hay algunas ocasiones que son así. ¿Bien así? Bueno. Iluminación bíblica, del Evangelio según San Juan, capítulo 1. A mí este Evangelio me gusta mucho, el cantico de Zacarías me gusta. Es muy bonito, póngale la atención. Dice, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde el antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libera de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha prolongado así la misericordia que tuvo con nuestro padre, recordando su santa alianza y el juramento que hizo a su padre Abraham, para concedernos que libre del temor y arrancado de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días, y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la intañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Quién era Juan el Bautista? Un profeta. Era el enviado de Dios. No era el enviado de Dios, sino el que bautizaba en nombre del Espíritu Santo. Obrado, bautizaba, mientras que llegaba el Señor, el Salvador. ¿Y qué decía Juan el Bautista? ¿Qué palabras decía? Al comienzo del cantico de Zacarías, ¿cómo dice? Él era un apóstol, era un apóstol que era más, o sea, era un apóstol, pero que iba, era Dios, que Dios era el que más, más era, o sea, el Dios era el más, el más allegado hacia todos, el Padre de nosotros, el Padre eterno de todos, y que Él era el que venía a salvar esta tierra. Como dijo Juan, yo bautizo con agua, y hay otro que viene detrás de mí, que Él bautiza con el Espíritu Santo. De amarrar las ataduras de sus zapatos, decía, porque era mucho más grande que cualquier ser humano que pudiera existir cuando llegara a la tierra. Venía detrás de Él, ese era el que venía a librarnos del pecado. Quien podía librarnos del pecado, y quien nos libra del pecado, fue nuestro Señor Jesucristo, del pecado, del pecado original, del pecado que todos cometen. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital, Metro TV, oficial. Dice el cantico de Zacarías, dice, nos recuerda la entrañable misericordia que tiene Dios con nosotros. ¿Sí ves? ¿Qué es la misericordia? ¿Sí? No sabemos. ¿Qué es la misericordia? Misericordia es la gracia que Dios tiene para perdonarnos, para, sí, esa es la misericordia que mi Dios tiene, que nos perdona, que tiene esa capacidad de perdonar nuestros pecados, de ayudarnos, ¿sí? Esa es la misericordia que Él tiene con nosotros. A pesar de que cometemos errores, ¿sí? Dios siempre está dispuesto con esa misericordia que Él tiene para estar ahí, junto a nosotros, ¿sí? Ayudándonos. Siempre hay que pensar que Él existe y que Él siempre va a tener esa misericordia hacia nosotros, pero tampoco tenemos nosotros que aprovecharnos de eso. Bueno, sería tan grande, mi Dios, la misericordia de nuestro Señor tan grande, mi Dios, que envió a su Hijo, amado, ¿sí? Que envió a su Hijo, amado, ¿para qué? Para que era hombre. Para salvarnos, ¿cierto? Y para salvarnos a su Hijo, amado, ¿qué tuvo que hacer? Entonces, la misión que tenemos nosotros, o lo que tenemos que nosotros, aceptar en nuestro corazón, lo que tenemos que nosotros, cambiar un poquito lo que somos, ¿sí? Entonces, dice así esta parte, acercarnos a contemplar la mirada del niño Jesús, que quiere resplandecer en nuestros corazones. Agradecemos al Señor el querer nacer en la humilde y sencillez del pesebre en el cual, desde su nacimiento, desde su inocencia de niño, quiere estar con cada uno y habitar en el corazón de quien busca su misericordia. De ahí que todos, todos nosotros somos hijos de Dios, todos, todos, ¿sí ven? Hasta el más bueno, hasta el más equivocado que esté, todos, o hasta, mejor dicho, todos somos hijos de Dios. Nadie, nadie en este mundo que digan, yo no soy Hijo de Dios, no, todos somos hijos de Dios. Con pecados, sin pecados, con lo que tenemos, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Bueno. ¿Quedamos bien así la reflexión del cantico de Zacarías? Entonces, gozos. Muy bien, venimos con los gozos, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma, ahí está el Metro TV Oficial, también a través de las plataformas Villa Noticias Plus, Noti Villa, de la página de Todo un Poco y de nuestra Alianza Informativa del Norte de Santander, aquí desde Comercial Pilo, en la carrera séptima con calle séptima. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto. Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, tú sabes y entiendes del dolor humano, que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos ha salvado. Dulce. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven. Vos a bien se suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, tan sabios tanto, el cantor es su plenamente. Luz de los cielos, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Que en el Evangelio todos curamos que te hiciste sombre para liberarnos. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Amparo, consuelo, luz del desterrado. Ven a nuestro mundo que sufre y anhela un mundo más justo, un mundo de hermanos. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano. Pátria es una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Ven a nuestras almas, ven a nuestras almas. El cielo y la tierra, el hombre y su Dios, en tu amor de niños se integren los dos. Gloria al Dios del cielo y paz a los hombres, es tu buena nueva nuestra salvación. Tú eres nuestra vida y eres nuestra guía y eres el camino que nos lleva a Dios. Amándonos siempre, te haremos presente mientras esperamos que vuelva el Señor. Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas, ven no tarde santo. Ven, ven no tarde santo. Muy bien, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Vamos con la novena aquí de Comercial Fiolín. Vamos con la novena aquí de Comercial Fiolín. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, fuiste escogido para hacer la amable presencia del Padre Celestial en el hogar de Nazaret. Acompaña a los padres de familia para que en el respeto, en el amor y en unión con sus esposas, cumplan la responsabilidad de educar y formar a sus hijos, entregándoles los valores del Evangelio y lo mejor de sí mismos. Ayuda a los niños y jóvenes a amar, respetar, comprender y obedecer a sus padres. También a valorar y agradecer todos sus esfuerzos. Consigue del niño Jesús para las familias el amor, la unión, el pan, el techo y la paz. Intercede por nuestra diócesis de Cúcuta para que crezcamos en la fe y seamos instrumento de amor, de unidad y de paz en esta zona de frontera. Amén. San José, patrono de nuestra diócesis, intercede por nosotros. San José, patrono de nuestra diócesis, intercede por nosotros. San José, patrono de nuestra diócesis, intercede por nosotros. San José, patrono de nuestra diócesis, intercede por nosotros. Nos envío a través de nuestra plataforma digital, método de oficial. Vamos con la... Oración al niño Jesús. Niño Jesús, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros. Es la presencia de tu paz y reconciliación en nuestras familias y nuestras comunidades. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo nos ama tanto, porque tú, divino niño, eres nuestra fortaleza para seguir adelante. Que este encuentro junto al pesebre nos permita celebrar tu nacimiento convencidos de que tú estás con nosotros, que escuchamos tu voz, que iluminas nuestros pasos y nos renuevas para proclamar tus maravillas, porque es su eterna misericordia. Divino niño Jesús, ayúdanos para que llenos de esperanza y encontrados como hermanos, anunciemos como familia agradecida y servidora del Señor, tu amor que todo lo puede. Ven Señor, no tardes, para que sigamos adelante, vivamos la evangelización que realiza la diócesis de Cúcuta. Sentados en ti y congregados como el único pueblo de Dios. Amén. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Remitimos envío a través de nuestra plataforma digital. Vamos a dialogar a unos amigos de un importante medio de comunicación, de Félix Contreras, Leonardo. Sí señor, agradecemos a nuestros compañeros de Félix Contreras Martínez, Noticias FFCN de Félix Contreras, que comparte la información de Metro Televisión. Continuamos acá desde Comercial Piolín de Villal Rosario. Bueno, seguimos con una dinámica, una dinámica navideña. Dice, elaborar una estrella, escribir el siguiente mensaje. Jesucristo nos ilumina, celebremos juntos su nacimiento. Sigamos adelante. ¿Cómo es el mensaje? Jesucristo nos ilumina, celebremos juntos su nacimiento, sigamos adelante. A cada uno le vamos a dar una estrellita, un papelito ahí en la estrellita. Entonces ustedes van a colocar ahí el mensaje que les estaba diciendo, ¿no? Jesucristo nos ilumina, celebremos juntos su nacimiento, sigamos adelante. Cada uno de ustedes va a colocar el nombre ahí abajito. ¿Sí ven? Y por detrás si quieren coloquen algo. Esa es, este, esto dice, sí, se entrega, dice, adelante, se entrega a una persona o familia alejada o a quienes la pandemia los ha golpeado fuertemente. Entonces yo les entrego las, las bichitas estas acá, las estrellitas, perdón. Este es el mensaje. Ustedes por detrás, yo les estoy dando eso, van así, así a ustedes en cualquier momento. Alguna de su familia ha tenido una enfermedad o una pandemia o está pasando por ese trance. Entonces usted le coloca por detrás lo que el nacimiento del niño Jesús quiere para usted. ¿Sí? Lo hago entender así. Si tienen algún familiar o si usted no tiene a nadie enfermo por las demás personas, con lo que ustedes quieran y le colocan ahí y lo vamos a colocar allá en el arbolito. Todas las estrellitas en el arbolito, ¿sí? Y mañana cuando nos vayamos en, a la hora que nos vayan, entonces ustedes, viene cada uno a la hora que ustedes quieran y le dan un agradecimiento al niño Jesús ahí. ¿Vale? Bueno, entonces el lema es, Jesucristo nos ilumina, celebremos juntos su nacimiento, sigamos adelante. Muy bien, ya se encuentran con las estrellas. La estrella esa grande que yo traje, yo se la voy a obsequiar a alguien que está pasando por ese problema. ¿Sí? Se la voy a dar a esa persona que está pasando por eso para que ella en su corazón le envíe el mensaje al niño Jesús para que le haga su milagrito. Yo se la voy a dar a Vanessa. Bueno, vamos a traer la estrella. Si quieren pasársela a alguien, la estrellita que tienen ahí, o ustedes personalmente, porque todos tenemos necesidades, todos hemos pasado por el problema del COVID, yo lo tuve también. Pero yo, en vez de quedarme yo con mis estrellas, yo se la obsequio a Vanessa para que Dios, el nacimiento del niño Jesús le haga el milagro. Si es la voluntad del Señor, que su papá salga adelante del problema que tiene. Está muy enfermo, delicado, salud ya lleva como tres meses y está en Bucaramanga. Que es Ospi, nuestro amigo y que todo el pueblo aquí lo conoce. La estrella ahí, Doña Ana, les hace entrega de esta estrella hermosa que se la puede conectar, iluminar a esta chica. ¿Cómo le parece este detalle, Doña Ana? Muchas gracias, Doña Ana, muy agradecida. Mi Dios le pague por todo y yo sé que usted siempre tiene a mi papá en sus oraciones y que mi Dios le bendiga siempre. Fuerza, fuerza. Y con esto, damos por culminada nuestra novena de hoy. Muchas gracias y nuevamente gracias por mi municipio, mi pueblo, digo yo. Gracias por todo lo que nos da y gracias por todo. Y que mi Dios nos regale muchas bendiciones en esta venida del niño Jesús y que nazca en cada uno de nuestros corazones. Y bueno, que Dios nos bendiga. Sí, señora. Doña Ana, es importante estas reuniones que tradicionalmente hacen todos ustedes todos los diciembre con sus compañeros de trabajo, como usted llama, con esta familia de Comercial Piolina aquí en la calle Séptima, con Carrera Séptima, donde también le entrega detalles, unas anchetas, le hace algunas rifas y eso. Y también usted, también hace, pues, es bueno que no sepa tu mano izquierda o la derecha o la derecha o la izquierda. Algunos detalles a la comunidad más pobre. Hablemos un poquito al respecto. Es como una pequeña sorpresa mañana, si Dios quiere. Pensamos llevarle a algunas personas que necesitan de nuestra ayuda, ya que Dios nos ha regalado tanto, como es la salud. Sí, y nuestro trabajo. Entonces, pensamos ir a algún barrio que ya vamos a escoger para llevarles algunos mercaditos y que Dios nos bendiga por las obras que cada uno de nosotros hacemos. Con el corazón en la mano y Dios sabe qué hace cada uno de nosotros. Y ahorita, pues, vamos a terminar, entonces, quedándoles a los jóvenes, compañeros de trabajo, sus ancheticas, porque ya la fiesta de fin de año ya se les hizo. Muchas gracias. Gracias. Miren, aquí las anchetas que va a entregar doña Ana aquí a sus trabajadores. El detalle que tienen aquí con toda esta... Yo creo que doña Ana celebró muy bien esta novena, ¿no? ¿Cierto? Creo que se merece un buen aplauso, ¿no? Aquí lo importante que doña Ana tiene es que no solamente hay gente colombiana, hay gente venezolana, ¿cierto? Sí, hay gente venezolana, cosa que de verdad que no tengo palabras de agradecimiento para acá, para esta empresa que me acogió y, bueno, y gracias a esta empresa he podido evolucionar y he podido hacer muchas cosas, salir adelante, sacar a mi familia adelante y, bueno, no tengo palabras. Sobran las palabras de agradecimiento para la familia Piolín, para don Edgar Carpio y para doña Ana Soto. ¿A dónde venía usted anteriormente? Yo vengo de Maracay, Estado de Aragua. Yo soy de Venezuela, de Maracay, Estado de Aragua. ¿Hace cuánto está aquí? Tengo, voy a cumplir tres años acá en la empresa. Sí. Y tres años acá, con ellos acá y, bueno, y me ha ido de maravilla. Gracias a ellos, bueno, he podido solventar muchísimos problemas económicos hacia mi familia y hacia mis seres queridos. Bueno, perfecto. Gracias, ¿no? Muy amable. Vemos ahí las alanchetas que va a entregar esta noche doña Ana a todos sus trabajadores y mañana, pues, vamos a escoger un barrio de acá de Villal Rosario, entrega de algunos mercados a familias bien pobres que requieren realmente de esta ayuda. Vamos un momentico a mostrar el pesebre de mi estimado Leonardo. Vamos aquí a finalizar con el pesebre que tiene Comercial Piolín de Villal Rosario, una empresa líder en todo lo que tiene que ver con ferretería. Y, pues, también saludamos a nuestros queridos seguidores de las diferentes plataformas digitales, Notivilla, Villanoticias Plus, de todo un poco, la Alianza Informativa y FCN. Noticias de nuestro amigo Félix Eli Contreras, ¿no? Sí, señor. Agradecemos la sintonía de todas las personas de la tarde-noche de hoy. Agradecemos a todos por la sintonía. Nos veremos en una próxima transmisión del Canal Metro Televisión y las diferentes plataformas digitales que comparten la información. Lo importante de estas actividades, de estos tours navideños, es que visitamos barrios, urbanizaciones y empresas, llevándoles la alegría y ese mensaje tan importante que dio hoy Comercial Piolín de Villal Rosario a toda la comunidad de Norte de Santander. Muy amables. Más adelante vamos a estar en el barrio Sendero de Paz con nuestro amigo Felipe Jerez. Muy amables y esperamos entonces que continúen la sintonía de las diferentes plataformas digitales que comparten esta información. Con la cámara de este Leonardo Vega Palacio les habló Gustavo Vega Macías desde aquí, desde Comercial Piolín de Villal Rosario, un mundo de materiales para la construcción. Calle Séptima con Carrera Séptima, esquina del centro de Villal Rosario.